Para la doctora Nancy Garay, jefa de cardiología del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, el fracaso del gobierno en el combate a la COVID-19 no es ninguna sorpresa. Hace años que los médicos denuncian las paupérrimas condiciones de los hospitales públicos y la crónica falta de insumos básicos, que ya anunciaban el desastre que vendría. Eso repercutió y repercute, continúa repercutiendo en el resultado final, un resultado lamentable que siendo un país tan pequeño se haya podido llegar a esta situación sin un cambio de rumbo, un cambio de timón radical. A eso la doctora Garay le suma la sordera de la clase política, principalmente la del partido de gobierno, que sigue inmune al dolor de la gente. El ejemplo claro es la falta de vacunas por una gestión cuando menos inadecuada. No se puede regatear por insumos que cuestan la vida de paraguayos, de ciudadanos, de seres humanos. Yo hasta diría que está completamente en una modalidad automática, vuelo automático, sin rumbo fijo. En cuanto a la vacunación, resalta que la fragmentación etaria es simplemente una cortina de humo más para tapar la ineficiencia del gobierno. Lo único que se está, para mí, limitando la edad de la vacunación es como un distractivo. Al saber que no hemos podido comprar vacunas a tiempo, que no llegan los cargamentos encomendados, entonces se pone ese límite y se culpa a la gente, lo cual es patético responsabilizar a la sociedad civil, a la ciudadanía de la falta de vacunación. No hubo una campaña de vacunación. La doctora Garay, con amplia experiencia en la salud pública, señala que el ministerio debería agotar todas las instancias para intentar que la gente pueda vacunarse. ¿Por qué no se dispuso de la sanidad militar y no se llegó a la casa de esas personas? Las vacunaciones domiciliarias se han hecho por el programa del PAI en Paraguay desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se involucró a las gobernaciones y a las municipalidades? Esto es un fracaso, por donde se lo mire. Siempre fue un fracaso y seguirá siendo un fracaso. La doctora no ve actitudes que indiquen un cambio por parte del gobierno. Y me parece grave que un presidente de la república salga y haga como un alarde de qué mejor campaña de vacunación que 10.000 muertos. Esa no es la forma de hablarle a un pueblo que está en duelo permanente desde hace un año. ¡Gracias!